La Información Internacional Con Adriana Braniff Desde Miami, Florida Central FM Equilibrio Qué mejor forma de amanecer el día que con mi queridísima Adriana Braniff a la que saludo con el gusto de siempre, mi querida Braniff, ¿cómo andas? Muy bien, veo que a ti te amaneció muy bien ahí en la capirucha veo muy bien atrás, mira nada más ¿Qué vista? La contaminación ¿Cómo te trató México? Bien, y aparte está este, está clarito ¿No? O sea Bien, mira, hasta ahorita va ganando la Ciudad de México, mi querida Adriana Ya me pasó de todo Ya extrañaba regresar a este caos, en fin Híjole Pero bueno, siempre es bueno echarte unos taquitos, ¿no? Fíjate que desde aquí le quiero mandar un saludo a mis amigos de Los Panchos ¿Has ido a Los Panchos? A mis amigos de Los Panchos que me recibieron ahí el sábado me fui a aventar tres de buche con cuero y este y sus hidralbundetes ¿No? Entonces de aquí un saludo a todos ellos ¿Cómo ven? Ay, qué antojo Qué antojo Oye, pues mientras tú te echabas tus taquitos pues pasaron algunas cosas el fin de semana en el mundo, ¿no? Mientras Se murió la reina Ah, no, ya Oye, me pasaron un meme de estos tan chistosos que sacan y dice ¿Cómo es posible que ahora quieran hacer reina a un hombre? Este Esto ya Ya está yendo demasiado lejos Con este aso No faltaban los memes, ¿no? El idiota ¿Cómo es posible que ahora van a querer hacer reina a un hombre? Estas tonterías han llegado demasiado lejos Qué bárbaro Pues sí, ya que estás hablando Tocando ese tema primero Pues sí decir que el sábado, ¿no? El sábado Este Pues fue ya formalmente proclamado Carlos III Oficialmente Y hace la firma de la proclamación Que dio Pues dio Ve a muchísimos memes también No sé si viste el video Te lo paso A ver Porque pues Él trae a su Vic Que no sabe fallar Mira, vamos a verlo Y ahora invito a su Majestad A firmar las proclamaciones Y ya firma ahí, mira Con su pluma que traía, ¿no? Su Vic Que no sabes fallar Mandó quitar lo que había ahí, ¿no? Había ahí como un tintero Eso, el tintero Que le tenía ahí preparado Él llevaba su pluma Entonces ya la saca ahí de su camisa Firma los documentos Se guarda la pluma Y ya, pero bueno Este evento así de Oye Por lo menos no fue como la pluma Que se guardó Lopes Obrador Cuando firmó el tratado con Trump ¿Te acuerdas? Sí, es cierto Las plumas que ponen Ahí para que firmen Este souvenir está bueno Se robó su Sharpie Oye Mucha gente tomó esto Como un desplante De Carlos Porque llegó Y le decía así Yo creo que al mayordomo De la Casa Real Como que Uchala, uchala, uchala Uchala Siempre va a ver Siempre las hay Pero Yo siento que el rey Carlos III No cae igual de bien Es más No cae bien Punto Es de este tipo de cuates Que tiene cara de apestado Como que todo le huele feo ¿Verdad? O sea como Carita así de que Todo le huele feo Entonces Como que No cae bien Cae bien el hijo Y la Kate Pero él no Entonces hay que ver Cómo se va la aceptación Y no vaya a ser En una de esas Que este vaya acabando Con la monarquía Porque La monarquía Con la reina Se trató de acabar En muchas ocasiones Hubo muchas iniciativas Para acabar con esta Monarquía parlamentaria Que es el nombre Que se tiene En el gobierno Del Reino Unido De la Gran Bretaña Es donde hay mucha gente Y hay un grupo Especial político Y social En el Reino Unido Que no aprecia La presencia De la monarquía Que es un símbolo Es un símbolo De tradición Porque no participan En las labores de gobierno Pero es un símbolo De tradición Y hay movimientos Importantísimos Que buscan Que se acabe Con la monarquía No solamente Dentro de Gran Bretaña Sino los países Del Commonwealth Muchos Quizá pudieran empezar A pedir ese retiro Algunos no No lo veo Pero si bien Dices que no es nada popular El hoy rey Carlos III Y sí lo es Su hijo William Que es ya El heredero natural Ya del trono Que es el que sería Después el próximo rey Ese sí tiene Una popularidad Muy buena Pero pues no El rey Carlos III Y ya este La nueva reina Consorte Ya no tienen Buena popularidad El hecho es que bueno Fue proclamado rey Leyeron ya la proclamación Si quieres Vamos a ver Cómo leen la proclamación Y ya para pasar A otro tema Rain over us Given at St. James's Palace On the 10th day of September And in the year of our Lord 2022 God save the king Pues ahí está Y luego vienen las invitaciones Vamos a ver quién van los funerales Que son el día 19 Vamos a estar platicando Todo lo que pasa Con este tema de la monarquía Cómo transportan a la reina Pero bueno Ya Joe Biden va a ir Va a hacer un protocolo En el aeropuerto Muy importante Porque imagínate El caos De saturación Cuando lleguen Todos los mandatarios Algo así como Como el aeropuerto De la Ciudad de México Pero no Tienen ya todo un operativo Vamos a estar hablando de esto Ahorita que escuchaba Este cuate decir September ¿Te acuerdas Cómo lo decía La embajadora de México En la Gran Bretaña? ¿Te acuerdas de ese video? O sea September Pues muy british el acento ¿Sí te acuerdas De la embajadora Esta ¿Cómo se llama la embajadora? Josefa 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 González Blanco Creo que sí se llama La embajadora ¿Lepeva? Este es el September Pues muy british ¿No? Muy british Josefa González Blanco Esa La que le estaba Cargándola Aquí está Aquí está Aquí está A ver Jerry Ahí te lo voy a mandar Para que escuchen La correcta pronunciación Del inglés británico Que tiene Ya te lo mandé Jerry Y tienes el September De ese señor Y nada más que cuando lo escuché Me acordé del embajador Esta Josefa Que hacía este video Ridículo En donde Está hecho peco Ahorita En lo que lo cargan En lo que lo cargan Nada más este ¿Sabes quién ya confirmó Que sí va A los funerales? ¿Es Jair Bolsonaro El de Brasil? Yo te iba a decir que Ah sí porque Están invitados Todos los líderes Del mundo Menos ya sabes quién Bueno no sabemos No no va a ir Hasta crees Si no va A ver a Joe Biden Mira ahí está Ahí está la embajadora A ver A ver Pues sí así es esto Del asunto Del acento Pero bueno entonces Ya dijimos El funeral va a ser Hasta el día 19 Vamos a ver quién va Vamos a ver quién no va Vamos a ver cuál es el protocolo Porque te imaginas La saturación del aeropuerto Cuando lleguen todos Estos jefes Ni que fueran a llegar A la IFA Ya les dijeron Que procuren llegar En avión comercial Sí Que no puede Que lleguen todos En Ryanair Que es la aerolínea De bajo costo De Europa Y luego Los van a transportar En un camión Organizado obviamente Por el palacio Del aeropuerto O sí Desde ahí Hasta donde van a ser Los funerales Porque no pueden llevar Cada quien su comitiva Su séquito de autos Porque sería un caos Pues sí mira Ya sabes cómo son los ingleses Un funeral de estos Pues no lo hemos visto En mucho tiempo Esto va a ser Un evento Que aparte va a ser Televisado por todos lados Totalmente Todo va a estar al pendiente Del funeral de estado De la reina El último gran funeral Que tuvimos de esta época Fue la muerte De Jorge V Que fue su papá Este Y yo te puedo asegurar Que el evento De la muerte De la reina Isabel Va a ser O sea Va a ser Enorme Adriana Enorme Está platicando Y vaya peso Vaya peso Que se le pone A Carlos III Sí, sí, sí Que escogió Carlos III Este Podría haber escogido Otros nombres Porque se llama Pues tiene varios nombres Mira aquí lo tengo Cómo se llama Él escogió este Pero se llama Charles Philip Arthur George O sea pudo haber escogido O Philip O Arthur No, el que sea Tu nombre de monarca Puede ser O puede escoger otro Pero él escogió Este Escoger este Que realmente estaba Escuchando y leyendo Algunas cosas Que fue polémico Que pensaron Que no lo iba a hacer Dado que Carlos I Y Carlos II Pues tienen ahí Como alguna historia De autoritarismo Uno De Playboy Otro Pero finalmente Pues ya Ya es un hecho Es Carlos III Oye Otro asunto rápido Antes de que se acabe el tiempo Oye Iba a querer Carlos V Pero es el de México Ya lo pusimos Al López Obrador Va a ser Carlos V Porque es el rey de chocolate Ah, sí Carlos V No sé ni si exista todavía ¿No? El Carlos V ¿Qué pasó Adriana? Hablo del chocolate De la barrita Por eso Es que es el chocolate Por excelencia Un Carlos V Fíjate Vas esto Ahora que vengas acá Compras un bolillo ¿Ok? Le sacas el migajón Le introduces un Carlos V Y lo metes al micro 15, 20 segunditos Y ¿Qué más necesitas? Después de eso Morirte Nada más ¿Eh? Oye, a ver ¿Qué otro tema me tienes? Bueno, luego te cuento La versión norteamericana Que son los Smurfs Pero bueno Otro asunto Fue el 9-11 ¿No? Que se celebró ayer Hay que comentarlo Ayer Un día como ayer Pero de hace 21 años Ya Estados Unidos Recibió el peor ataque De su historia ¿A dónde? A las Torres Gemelas Al Pentágono Y otro que se estrelló Ahí en Pensilvania Y Biden pues dio la ceremonia Ahí en el Pentágono Y es un día de reflexión Pedro Porque pues es el Ahí comenzó La guerra en contra Del terrorismo Por parte de los Estados Unidos Ahí fue cuando empezó El asunto de la guerra En Afganistán Que precisamente Joe Biden Acaba con ella Hace un año Sacando las tropas Siendo la guerra Más larga y costosa De los Estados Unidos Que fue una retirada Muy caótica Como lo comentamos aquí El aeropuerto de Kabul Todos los afganos Tratando de subirse A cualquier avión Para salir Porque iba a regresar El régimen Talibán Y acuérdate Que se inmola uno Con una bomba Y mueren 170 afganos Hasta 13 soldados Norteamericanos Pero bueno Ese fue Ese fue el asunto Y el tema Lo retomó Joe Biden Y dijo que la guerra Contra el terrorismo No ha acabado Y tan es así Que hace un mes También aquí narrábamos Como un dron Mata ahí en Afganistán Que es la cuna Donde se organizó El ataque al 9-11 Por eso fueron Las tropas norteamericanas Y ahí mismo Mata al que toma El lugar De Osama Bin Laden Como jefe de Al Qaeda Como líder de Al Qaeda Justamente hace Hace un mes Así es que pues Momento de reflexión El día de ayer Con este 9-11 21 años Pedro Oye Hemos dicho esto N cantidad de veces Pero Todos los que vivimos El 9-11 Nos acordamos En donde estábamos En el momento Preciso En que sucedió El ataque Yo creo que Es uno de los eventos Que más ha marcado Nuestra historia Adriana Este Reciente Este momento En el que Todos estábamos Pues atónitos Perpectos ¿Dónde estabas Rafles? Estabas transmitiendo Con mi jefe ¿No? En ese momento Yo me acuerdo Yo estaba escuchando El noticiero Y de repente Estaba yo escuchando A mi papá Yo estaba En el estacionamiento De la universidad Para entrar a mi clase En la mañana Y este Escuchaba a mi papá Decir Que se estaba confirmando El ataque Y después estaba Con un cuate De la EFE Estaba con un reportero De la EFE Que decía Bueno Pedro Efectivamente Estamos aquí Y entonces Ve a mi papá El otro choque Del avión Y le dice Se acaba de estellar Otro avión Y el reportero Dice Bueno no podemos Confirmar No 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 Te estoy diciendo Que se acaba De estrellar Otro avión Y estábamos Todos Viendo estas escenas Como si fueran Escenas de una película Increíble Increíble Obviamente Se suspendieron Clases Todo el mundo Estábamos prensados Al televisor Viendo Las dramáticas Escenas De como La gente salía Como se caían Ese momento En el que se cayeron Las torres ¿No? En vivo Cambió La televisión Sí Increíble Increíble Dice Dice Biden No va a haber Otro ataque Igual No va a haber Otro ataque Igual No no Y ese mismo día Se da balaceras En todo Qué horror Es un mundo loco En el que vivimos Sí Todo el mundo se acuerda De ese día Hace 21 años Todo el mundo se acuerda Exactamente Qué estaba haciendo Cuando se entera De la noticia Nadie puede Evitar eso Y fíjate Que estaba escuchando El fin de semana Algunos audios Porque hace un año Con motivo del 20 aniversario De este asunto Pusieron una caseta De teléfono De los de hace 21 años De esos que ya no existen Que tienen la casetita Que cierras Que te metes Que agarras el teléfono Que metes la moneda Los que Algunos pensaran Que esto ya es historia Tú y yo lo vivimos El hecho es que pusieron Una caseta De esto Para hacer un diálogo De un solo lado Los que quisieran Hablar con alguna persona Que hayan perdido Y compartir Su experiencia Hacer una llamada Decirle lo que le quisieran Decir Algo verdaderamente fuerte ¿No? Emotivo Y llegaba la gente Y se metía a la caseta Y agarraba el teléfono Y hablaba con su ser querido Y algunos Pidiendo permiso Evidentemente Previamente A estas personas Pues han sido Difundidos Difundidos Y bueno No, no Desgarrador Estuve escuchando Algunos audios Y sí verdaderamente Desgarrador ¿No? De personas Que le hablan a su papá Por ejemplo Yo tenía 10 años Cuando sucedió esto Ya es una persona Pues si tenía 10 Ya tiene Este 10 Tiene 40 años No hombre 31 Bueno 31 pues Pero hablaban Vamos a mandar A la Secretaría de Hacienda Hacer presupuestos Oye Yo pensé que en un momento Desgarrando un momento Dramático Porque realmente Hasta se me salieron Las lágrimas Cuando escuchaba yo eso Y bueno Pero bueno Eso sucedió El fin de semana Viene una semana fuerte Nada más decir Que allá estaba Antony Blinken Que no se nos vaya Antony Blinken Está allá Se va a reunir Se va a reunir Con López Obrador Me parece ser Pero básicamente Pues en el marco Pedro En el marco De este diálogo De alto nivel Cuando se está tratando De resolver Esta controversia Porque ya Estados Unidos Y Canadá Lanzaron el foco rojo Que no se está respetando Y en el marco De este Tenemos aquí Antony Blinken Y esperaremos A ver Qué solución Se toma El 16 de septiembre Cuando nos avisen Cuál es la respuesta De México Ante un asunto Que pueda acabar Con el tratado De libre comercio Esperemos que no sea así Oye viste Ante la visita Ahorita lo estamos Platicando en la mañana Ante la visita De Blinken El título De la conferencia Mañanera de hoy O sea Mira pónselo Jerry Este El título De la conferencia Mañanera de hoy Decía México No se vende Ahí está México No está en venta Híjole De dónde sacan Y esto es justamente Dice México no se vende México es de los mexicanos De nuestra generación Y de los que vienen Y ese es el título De la conferencia Mañanera de hoy Adriana Híjole Cuando hoy el presidente Se reúne con Blinken Le da un Un cachetadoncito Con guante blanco De entrada Buenos días México no se vende Pues quién lo está Oye le van a pasar La La minuta ¿No? Como cuando vas al teatro Y te pasan la hojita Donde vienen los actores Y luego lo que dice Marcelo ¿No? Que Que van a tocar el tema De Las decisiones Unilaterales Que toma el Gobierno de los Estados Unidos Al recomendarle A sus ciudadanos Que no viajen A los estados Más peligrosos De nuestro país Para estos Señores Eso es una decisión Unilateral De los Estados Unidos Que da una recomendación A sus ciudadanos Y que tienen Todo el derecho De hacerlo Si me permiten decirlo Dice el presidente En su conferencia Mañanera Decía el otro día Es como si yo recomiendo Que no vayan a Los Ángeles Pues recomiéndalo Nada más Acuérdate De dónde recibes El 70% De tus remesas Porque California Es el estado Que más dinero Le manda a México 11a economía del mundo Nada más Comentábamos Que Que quisiera ¿No? El presidente Que el gobierno De Estados Unidos Promocionara Viaje por las carreteras De México Tenga la experiencia De un retén ¿Quiere usted Ser secuestrado? Busca usted Una experiencia Única en su vida ¿Quiere que le mochen Una oreja O le corten un dedo? Pase Véngase a Zacatecas Exacto Visit Zacatecas El lugar en donde Puede usted Perder la vida Oye Es turismo extremo No pero ¿Sabes por qué Lo dijo ese día Y estaba tan arrojado López Obrador Ya no es para terminar Porque previamente El embajador Ken Salazar Había hecho un comentario Que no le había gustado Justamente en su viaje A Zacatecas Cuando decía Es más seguro Caminar en el Central Park Que en Chapultepec En el Central Park De noche Y con billetes De 100 dólares Pegados al cuerpo Como post-its A raíz de eso Se la hizo Ese asunto Sigue escuchando A Pedro Ferriz De Con Central FM Equilibrio A Brazil ¿Suglio? Apertar ¿Suglio? Gracias.